Arranca la fiesta del deporte, los atletas corren por los grandes campos de nuestro país, tierra fértil en promesas. Un joven lanza su jabalina desafiando las distancias, desde las montañas mágicas de los Andes. La pelota viaja uniendo el sur, el norte, el este y el oeste, con una misma pasión. El tiempo parece detenerse, miles de jóvenes juegan en cada rincón del país, demostrando que el deporte es mucho más que una competencia. Nadie tiene que quedarse afuera, todos se arriman, chicos, chicas, jóvenes y grandes. Esta es la fiesta del deporte, el encuentro de atletas más importantes de nuestro país. Ya llegan los Juegos Nacionales Evita 2014. Ingresá en www.juegosevita.gob.bar. Vos podés ser parte. Ingresá en www.juegos Nacionales Evita 2014.